que cuando oímos el título, muchas veces los empresarios no están tan familiarizados con el concepto de riesgo, ¿verdad? Y manejar los riesgos. Entonces, cuando vamos entrando en conocer a qué nos referimos, vamos dándonos cuenta que sí son cosas que realmente existen. También el riesgo es inherente de hacer alguna actividad. En este caso, somos empresarios, ¿verdad? Estamos haciendo negocios en cualquier mercado y entonces por el solo hecho de estar haciendo negocios, pues estamos expuestos nosotros, nuestro negocio a riesgos. En este caso, riesgos de negocio. Y lo que queremos traer a ustedes hoy y compartir es precisamente en el entorno actual, después de ya tener más de un año de una pandemia, de una situación que ha afectado definitivamente el modo de hacer negocios, el modo de convivir incluso socialmente, las economías, no solamente en el país, en República Dominicana, sino en todo el mundo, pues nuestros negocios, ustedes han visto, pues las economías se han visto directamente afectadas. Yo hoy estaba leyendo un artículo de las declaraciones del intendente del Banco Central de la República Dominicana y la verdad es que es información bastante optimista por los números que estamos viendo de recuperación de la economía, sin embargo, vemos que aún hay un impacto importante, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Por eso es que aplaudimos y nosotros en Action Coach estamos muy siempre a la orden, en este caso, para poder acompañar y aplaudimos estas iniciativas del Ministerio para poder darles la mayor cantidad de herramientas posibles a la pequeña y mediana industria para que puedan no solamente sobrevivir estos momentos, sino tener éxito en el ambiente actual. Entonces vamos a hablar ahora de esos riesgos, qué son los riesgos y cuáles son exactamente y cómo los podemos manejar, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poquito de mí, brevemente, ya Eliana nos comentó, les comentó algo, pues bueno, yo soy venezolana, tengo cinco años en la República Dominicana, soy contador público, especialización de finanzas y especialización en empresas familiares. Tengo muchos años trabajando con empresas familiares y muchos años también trabajando con empresas pequeñas y medianas. Nuestro objetivo es, en Action Coach, es que los dueños de negocio puedan tener la calidad de vida que quieren a través de los, a través del fortalecimiento de sus negocios, ¿verdad? Y a su vez puedan lograr esa calidad de vida que quieren y esas metas que se pusieron, ¿verdad? Esas metas personales, esas metas familiares, esas metas profesionales, esas metas del logro y de propósito cuando iniciaron sus negocios. Soy coach de negocio certificada por Action Coach, estamos, nuestra práctica en el top 10 de Iberoamérica ya por 13 meses, el ROI promedio de nuestros clientes es 20.1, lo sigue siendo, es decir, la inversión que hacemos en el coaching versus lo que recibimos. Soy madre y esposa, tengo dos hijas adolescentes acá. Mi pasión más grande realmente es leer, hacer ejercicio y leer. Y, pues, tengo inversiones desde hace muchos años en Real Estate, me gusta mucho, lo disfruto realmente. Forma parte de mi plan de vida y mi plan de retiro. Y también soy inversionista, aparte que tengo mi propio negocio, soy inversionista en otros negocios. Me gusta mucho invertir en los negocios de otros. Entonces, vamos a comenzar, esto es un poquito de mí, entonces vamos a hablar de los riesgos. Los riesgos en los negocios. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos son eventos, ¿verdad? Para comenzar a hablar de ellos. Los riesgos son eventos que pueden salir, vamos un poquito con delay, son eventos posibles, ¿verdad? Que de materializar, le puedo poner en riesgo el logro de los objetivos estratégicos y hasta la continuidad del negocio. Es que pasen cosas que nos afectan y se supone que no deberían pasar, pero también, por otro lado, que cosas que deberían pasar no ocurran, ¿verdad? Entonces, cuando nos estamos manejando en nuestros negocios, y a ustedes cada uno le pido que piensen en sus negocios actualmente, y podemos identificar que en nuestro negocio, a pesar de que no hablemos de riesgo como tal, que no utilicemos ese nombre para esto, pero siempre tenemos pendientes, estamos conscientes de algunos de estos riesgos y los gestionamos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de riesgo de flujo de caja, de que no pueda tener el flujo de caja necesario para poder afrontar la nómina, para poder afrontar los pagos de los suplidores, de los bancos, o que tengo riesgos y situaciones de perder clientes, de perder participación del mercado, de perder talentos. O sea, todas estas cosas son situaciones de las cuales nos cuidamos. Muchas de ellas estamos conscientes, algunas de ellas no, por eso es que la idea de presentarles este ejercicio hoy, para que podamos tener la mente muy abierta, a identificar, a saber qué son los riesgos, y a poder identificar cuáles son los riesgos realmente que tiene, y que está enfrentando nuestro negocio en este momento. Porque es el primer paso para poder gestionarlo. Hay mucha gente que dice, bueno, los riesgos hay que eliminarlos. Hay que tratar de mitigarlos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con mitigar? Bueno, bajar la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y bajar el nivel de impacto que tendría si se materializa ese riesgo en nuestro negocio, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero para eso tenemos que primero hacer un inventario completo, un análisis completo de nuestro negocio para saber cuáles son esos riesgos y para poder tener un plan de respuesta y mitigarlos, que es el objetivo. Entonces, aquí habiendo hablado de riesgos, un poquito... Ok, las categorías de riesgo en el negocio. Esto es importante. Tenemos cuatro principales categorías de riesgo, o las podemos clasificar en cuatro categorías principales. Primero tenemos los riesgos estratégicos, los riesgos financieros, aquí yo voy un poquito... Ajá, financiero, operativos, y de cumplimiento con leyes y regulaciones. ¿Ok? Esas son las cuatro categorías, las cuatro grandes categorías de riesgo que podemos hablar cuando somos un negocio, cuando tenemos una empresa y estamos, pues, haciendo actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de riesgos? Por ejemplo, los riesgos estratégicos. ¿A qué nos referimos con los riesgos estratégicos? Son los que tienen que ver con nuestra imagen, son los que tienen que ver con cómo nosotros estamos y somos reconocidos en el mercado, cómo estamos posicionados, cómo estamos viendo cuáles son las oportunidades que tenemos, o sea, toda la visión emprendedora y estamos haciendo y estamos ejecutando. Entonces, fíjense, los principales riesgos estratégicos que estamos enfrentando todos los negocios, uno con más probabilidad o impacto que otro, pero que estamos enfrentando todos los negocios actualmente, son riesgos reputacionales. Los riesgos reputacionales tienen que ver con cómo nosotros estamos manejándonos en estos momentos de la pandemia, en estos momentos de la casi pospandemia, en estos momentos en los cuales la forma de hacer negocios ha cambiado. Por ejemplo, si somos una clínica odontológica, por ejemplo, o una clínica estética, y entonces, cómo nosotros cuidamos, cómo nosotros damos ese mensaje a nuestros clientes que nos estamos cuidando, que cuidamos a nuestro personal para que no hayan contagios y para que sea seguro. El mensaje que doy o el que no doy o lo que ven nuestros clientes cuando van a nuestras locaciones y lo que hablan ellos entonces en el mercado es la reputación. En este caso, específicamente, porque estamos hablando de la situación de la crisis que estamos viviendo. Obviamente, el tema reputacional es un tema que siempre existe, que siempre existe en todos los negocios y pues en todos los momentos. ¿Verdad? No nada más cuando hay crisis y tenemos que cuidarla. ¿Qué dice el mercado de mí? Por ejemplo, si nosotros somos, como les digo, servicios médicos o servicios profesionales, por ejemplo, si nosotros somos contadores públicos que prestamos servicios profesionales de impuesto, de contabilidad, el cómo nuestros clientes hablan de nosotros, ahí tenemos reputación, el cómo los reguladores hablen de nosotros, el hecho de que nosotros si somos prestadores de servicio en temas impositivos y tenemos incumplimientos y sanciones en nuestro propio negocio, pues eso arruina, ¿verdad? La reputación. Después, los riesgos de plan estratégico y de dirección. O sea, ¿qué tanto estamos haciendo estrategia? ¿Qué tanto estamos previendo? ¿Qué tanto estamos evaluando? ¿Cómo se está moviendo el negocio? El mercado, perdón. ¿Cómo están surgiendo oportunidades? ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde vamos? Que nuestro equipo comparta esa meta, que estemos todos alineados. Esos son riesgos también que están enfrentándose nuestros negocios siempre y particularmente, muy importante en estos momentos, porque están cambiando mucho las situaciones, están cambiando mucho las circunstancias y hay eventos que si nosotros no nos paramos frecuentemente a revisar las estrategias, a ver cómo están funcionando, a evaluar los nuevos riesgos que hay estratégicos, pues podemos, como es la definición del riesgo, pues eso puede atentar contra el logro de los objetivos estratégicos y nos puede poner incluso en jaque mate la viabilidad del negocio. Los riesgos de paralización de operaciones, si bien ya lo vivimos, hace un año en estos momentos la mayoría de las operaciones, la mayoría de los negocios estaban paralizados, no todos, la mayoría, y si bien ya pasamos por eso, hoy en día una posible paralización durante una semana, dos semanas, un mes, dos meses, siempre es posible, ya sabemos que es posible porque pudieran sucederse nuevos brotes, a veces la paralización no es parcial, pero sí lo que nos ha sucedido mucho acá es el tema de las horas, pues entonces ya tenemos ahora un toque de queda bastante más amplio, pero pudiera, existe la posibilidad de que podamos tener algún otro brote o que haya un retraso con el plan de la vacunación, entonces se ponga la situación nuevamente difícil y entonces las autoridades bajen las horas o aumenten la cantidad de horas en el toque de queda, la visibilidad con clientes y mercado, estos son momentos en los cuales tenemos que ser visibles para nuestros clientes en nuestro mercado, no son momentos para no hacer marketing, tenemos que hablar, tenemos que estar, tenemos que mostrar mucha empatía y tenemos que recordarle a nuestros clientes que estamos acá, nosotros en Action Coach les decimos a nuestros clientes, marketing es informar y educar a tu mercado meta sobre tus productos y tus servicios y por qué tú eres la mejor opción para ellos, entonces estos no son momentos de dejar de hacer marketing, eso lo hemos visto mucho con algunos clientes y realmente los que han ya pasado un año desde que comenzó esta situación, los que cerraron de la mejor manera el año 2020 con toda la paralización que hubo fueron aquellos que siguieron haciendo ruido, siguieron en comunicación con los clientes, siguieron haciendo marketing, marketing inteligente por supuesto, la pérdida permanente de clientes es otro riesgo importante que a lo mejor en mayor o más o menos magnitud han vivido a lo mejor algunos de los empresarios que están hoy aquí, ¿por qué? por los mismos temas de la situación de la contracción económica, de la falta de viabilidad de algunos negocios, por ejemplo, yo vivo en el este del país, en Punta Cana y bueno, aquí fue muy evidente que con la paralización hotelera muchos otros negocios fueron directa o indirectamente impactados y entonces pues hubo muchos sectores donde hubo pérdida de clientes importante. La viabilidad del negocio es un riesgo importante, el ASIS o el como somos, el tradicional con lo que es el new normal o lo nuevo normal de hacer los negocios, ¿no? Mi negocio impactó, cambió, cambió el cliente, cambió el suplidor, cambió la forma, hay un tema regulatorio que me obliga a cambiar, o sea, tenemos que estar muy pendientes de no, no, los negocios y esto siempre pasa, pues los negocios, el mercado, por eso nosotros les insistimos mucho a nuestros clientes que hagan estas miradas estratégicas, que revisen su modelo de negocio todos los años porque los mercados son cambiantes, las necesidades, los gustos, las tecnologías hacen que cambie el mercado y las empresas que no se adaptan a los cambios o no se anticipan a los cambios, pues son las que pierden en estos casos y la innovación que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que estamos cambiando como estamos innovando y ustedes habrán visto que han surgido muchísimas, muchísimos negocios nuevos, todo este tema del delivery que ya existía se ha exponenciado, el concepto de los dark kitchen que es un concepto muy, muy interesante y muy, muy novedoso, son conceptos nuevos, son conceptos que han cambiado todo el tema de la educación digital, todo el tema de la formación digital, de las certificaciones, hay muchos negocios que han cambiado, incluso los negocios, los propios negocios de marketing digital, la forma en comunicarnos con nuestros clientes ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, estos son los riesgos que tenemos que tener cuidado siempre, especialmente ahora, ¿por qué? Por lo que les decía al inicio, tenemos que tener un plan de respuesta, si yo estoy en el mercado, yo estoy sujeto a esos riesgos, o sea, no los puedo, no los puedo eliminar, porque la única forma de no tener riesgo es no estando en el mercado, es no haciendo negocios, pero si estoy, tengo que conocerlos para poder gestionarlos, cuando vamos a hablar entonces de los riesgos financieros, ¿cuáles son los riesgos financieros? La falta de liquidez, uno de los riesgos que les mencionaba anteriormente, ¿por qué? Porque mis clientes se atrasan con los pagos, baja el nivel de operación o el nivel de ventas, pero el nivel de gasto, si no lo bajo, igual entonces tengo una presión en el flujo de caja. Ausencia de información financiera a tiempo irreal, esto es muy importante. la mayoría de los pequeños y medianos negocios se manejan sin tener toda la información financiera, muchas veces no la ven, no la producen, entonces es como que si estamos manejando el vehículo que estamos manejando y no tenemos el tablero para ver la velocidad a la que vamos o cómo estamos del nivel de gasolina, o cómo está el aceite, o cómo está la temperatura, si no vemos los números, acuérdense que los números son el lenguaje de los negocios, entonces tenemos que tener la mínima información financiera que nos diga cómo vamos y que nos ayude a tomar decisiones, entonces cuando no tenemos esa información financiera a tiempo irreal, a tiempo irreal, es decir, correcta, entonces podemos estar tomando malas decisiones en el negocio. Otro riesgo, tener una estructura insostenible con las operaciones, grasa, lo que les decía al inicio, si mi operación cambia o disminuye y vean que de los grandes ganadores en el 2020 con todas las paralizaciones fueron aquellos que fueron exitosos en revisar su estructura. Yo siempre digo que la, o he dicho, con lo que he visto de mis clientes que producto de la pandemia surgieron muchas oportunidades de mejora, surgieron muchas oportunidades de revisión. Yo tengo, la mayoría de mis clientes redujeron su estructura en algún porcentaje y pudieron evidenciar que esta estructura era suficiente antes, que puedo mantener una operación disminuida, pero aún cuando la voy recuperando puedo mantenerme con esta estructura. Por eso es que le decimos la grasa. A veces tenemos grasa y no somos conscientes de eso, tenemos más gastos, más estructura de la que necesitamos. A mí, uno de los ejemplos que más me llama la atención es un cliente que redujo, se redujo en estructura al 30%, y con esa estructura, el 30% de sus gastos puede mantener la operación prácticamente igual, casi el 90% de lo que él estaba manejando antes. Entonces, claro, pues llegará el momento que te ajustes porque lo que no podemos, fíjense que digo grasa, hay que tener cuidado con el músculo. Si yo bajo músculo, entonces, acuérdense que el músculo en los negocios nos hace generar más dinero, entonces, el músculo hay que cuidarlo, por ejemplo, lo que les decía antes, hacer marketing, yo necesito hacer marketing para que el cliente sepa, mi potencial cliente sepa que yo estoy aquí. Entonces, hacer marketing inteligente, por supuesto, pero, o cuando es mi equipo de trabajo, si somos personal profesional y tengo un equipo de trabajo que es quien atiende a mis clientes, entonces, tengo que optimizar, pero tengo que tener cuidado de no bajar la capacidad productiva de la empresa, ¿no? Y a eso es lo que nos referimos con el músculo. Crédito, los riesgos de crédito, que no tengamos acceso a crédito cuando lo necesitamos para mantenernos en la operación, que tengamos crédito o que tengamos, que lo ponemos acá, en algún momento, ejecución de garantías que tiene que ver con precisamente no poder por los mismos temas de liquidez cumplir con algunos pagos. Los riesgos de devaluación, aun cuando lo que hemos visto, bueno, en los últimos meses en el 2021 es que la tasa va bajando, tenemos que, si nuestro negocio es un negocio de importación o nuestro negocio es un negocio que depende altamente de la tasa de cambio, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar observando y tratar de tener coberturas. Si yo tengo cuentas por pagar en dólares, tengo que tratar de tener cómo protegerme con activos en dólares para una eventual devaluación. Y las devoluciones de anticipo, esto pasó mucho sobre todo en los primeros meses de la pandemia donde algunos clientes con algunas contrataciones tuvieron que devolver anticipo o fueron empresas que clientes se les acercaron para pedir anticipo. Entonces, claro, si tenemos algunos clientes que nos comienzan a pedir anticipo que ya nosotros estábamos manejando con ese flujo, entonces eso nos puede poner nuevamente en riesgo de que tengamos problemas de liquidez. Entonces, ahora los riesgos operativos. Estos tienen que ver, como su nombre lo dice, con la operación del negocio. Dentro de los riesgos operativos podemos hablar del equipo, el retener al talento, el que necesitamos, el músculo, el poder prestar y poder garantizar bienestar y salud a nuestro equipo de trabajo. Si nosotros estamos, tenemos que tener presencia y nuestros, por ejemplo, los salones de belleza o los consultorios, como les decía, que los bancos que tienen que estar y que tienen que recibir al personal los restaurantes, las tiendas, los supermercados, tenemos que cuidar el bienestar y la salud de nuestro equipo. Entonces, si no lo hacemos, pues obviamente que podemos tener un impacto muy negativo de reputación, pero también operativo porque vamos a tener equipos disminuidos. En algunos casos, fíjense que hay riesgos nuevos, ¿no? Que salen como cambian los negocios. Para la mayoría de los negocios, hasta antes de la pandemia, estos riesgos de home office, de accountability o de responsabilidad no existían porque no había un ambiente home office. Pero ahora que la mayoría de los negocios en alguna dimensión lo tienen, entonces ahora tenemos los riesgos de que seamos eficientes, de que nuestro equipo sea eficiente, que pueda estar coordinado, que puedan cumplirse las tareas, que se pueda entregar el servicio al cliente, aunque no estemos en la misma locación. Yo el lunes estaba hablando con un cliente que tiene una empresa de servicios profesionales, de servicios de contabilidad y de impuestos y no manejó ese riesgo porque entonces él ahora está diciendo o estábamos hablando de problemas que está teniendo en su negocio y él me decía no, tengo que volver a alquilar un espacio más grande y tenemos que estar todos juntos porque si no estamos todos juntos no avanzamos, si yo no tengo todo el equipo ahí no avanzamos y yo le decía bueno, no necesariamente es eso, es volver a lo tradicional porque hay muchas estructuras, hay muchos negocios como ese que ahora son más eficientes o puede ser que no funcione para ti pero lo que tienes que ver es que ese riesgo como lo manejas porque puede ser ahora es una opción pero si tenemos una paralización y las personas no pueden salir entonces no va a ser una opción entonces ya hoy en día todos los negocios la mayoría de los negocios tenemos que identificar este riesgo y tenemos que tratar de tener un plan de respuesta bueno, si hay una paralización y no podemos estar todos juntos ¿cómo vamos a operar? ¿cómo nos vamos a coordinar? ¿cómo vamos a hacer que nuestro equipo siga respondiendo? esos siguen siendo riesgos después hablamos de la cadena de suministro obviamente y esto se vio en muchos sectores el año pasado y creo que en algunos se ha visto o sea ha repercutido a estos primeros meses del 2021 donde obviamente hubo retrasos con las importaciones si hay alguien acá que está y su negocio tiene que ver con importaciones debe estar claro en todo el tema de la subida de los fletes enorme de los últimos meses terrible precisamente porque esta situación de escasez hizo que los costos hoy en día de importación son elevados entonces por un lado tenemos los riesgos financieros y de viabilidad con los costos pero por otro lado aquí desde el punto de vista operativo tenemos riesgo de poder contar porque nosotros necesitamos en nuestro negocio poder contar con nuestros suplidores ¿verdad? con los insumos para poder prestar el servicio a nuestros clientes entonces si no tengo un suministro confiable de estos de mis proveedores de mis suplidores entonces puede ponerse en riesgo el servicio o el producto que yo le estoy ofreciendo a mi cliente entonces todo lo que tiene que ver con el manejo de suplidores la relación con los suplidores ¿qué pasa cuando hay escasez? cuando un suplidor tiene muchos clientes y no puede atender a todos los clientes va a atender a aquellos clientes con los que tengan una mejor relación con los que haya habido un mejor acercamiento y con lo que haya una mejor relación comercial una mejor experiencia la logística física tiene que ver con bueno cómo hacemos cómo resguardamos el inventario y el inventario en sí tiene que ver con eso de que no nos quedemos sin inventario pero que tampoco nos llenemos de inventario de más que nos puede originar riesgos financieros también porque tenemos que pagar antes de haber vendido ¿verdad? otro riesgo operativo es la continuidad de los procesos que podamos seguir atendiendo que pueda seguir funcionando la planta que pueda seguir funcionando la tienda que podamos recibir a los clientes el salón el consultorio o sea que podamos los colegios tuvieron un tema de continuidad de procesos la plataforma tecnológica la plataforma tecnológica es un riesgo que pues está en la mayoría de los negocios está no éramos tan conscientes en muchos negocios de estos riesgos pero hoy en día son más críticos entonces la plataforma tecnológica no nada más tiene que ver con poder tener un esquema o una herramienta como la que estamos usando hoy para esta reunión sino también con qué pasa con mi información qué pasa con los datos que tengo que compartir con mi equipo de trabajo porque no estamos juntos o sea toda esa información lo que comparto con clientes lo que comparto con suplidores la información es crítica sensitiva para el desarrollo para el desarrollo del negocio entonces qué tanto está protegida la información y la plataforma como tal desde el punto de vista físico si tenemos equipos que sean suficientemente fuertes y robustos y que aguanten como tecnología lo que es la necesidad actual que a lo mejor era distinto la seguridad de los activos y la información les decía antes y bueno por supuesto lo que es la relación y la satisfacción de los clientes como tema operativo los clientes están esperando de nosotros que tomemos acciones para garantizar el servicio o el suministro están esperando que seamos empáticos están esperando que seamos que estemos ahí y a su vez si no estamos entonces estamos cediendo espacios entonces siempre 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 y más en momentos de crisis la relación y la satisfacción de nuestros clientes es crítica es nuestra razón de ser ahora lo último la última categoría no menos importante los riesgos de cumplimiento con leyes y regulaciones regulaciones laborales ven todo lo que vivimos el año pasado con fase 1 fase 2 el tema de las vacaciones el tema de las prestaciones el tema de la suspensión el tema todos estos temas tenemos que tener mucho cuidado de cuáles son las leyes y las regulaciones que tenemos que cumplir y asegurarnos de cumplirlo porque cuando no cumplimos con las leyes y las regulaciones entonces ponemos en riesgo el negocio hasta de morir porque nos pueden sacar del mercado las regulaciones las regulaciones fiscales es muy importante los temas financieros los temas de liquidez nos han hecho una presión importante en este último año pero seguimos teniendo compromisos fiscales ¿verdad? hay que pagar el impuesto hay que pagar el ITEBIS hay que pagar todas estas cosas entonces aun cuando las autoridades han colaborado y han sido tolerantes y han puesto periodos de gracia y por ejemplo el tema del anticipo que no se pagó el año pasado o sea no se está pagando bueno han habido facilidades pero igual tenemos que estar conscientes de cuáles son las responsabilidades que seguimos teniendo y cuándo las tenemos que cumplir porque no podemos darnos el lujo por ejemplo todos nosotros tenemos que tener nuestras declaraciones de impuesto hasta este viernes 30 todas las declaraciones de impuesto entonces ¿qué pasa si no cumplimos con pagar los impuestos pagar la TCS con todas estas regulaciones ¿qué pasa si no cumplimos? estamos poniendo en riesgo la continuidad del negocio pueden haber sanciones y pueden haber hasta cierres después tenemos todo lo que es el cumplimiento con las normas sanitarias el que tenemos que tener las máscaras que tiene que haber una separación física la cantidad de personas que pueden estar en el local todo el tema de movilidad a qué hora tenemos que cerrar tenemos que estar muy pendientes de qué tenemos que hacer con qué tenemos que cumplir y qué tenemos que hacer para cumplir para no ponernos en riesgo de multas sanciones o cierres por otro lado está el tema de los incumplimientos de contrato esto ha pasado muchísimo en muchos sectores teníamos unas contrataciones desde el alquiler desde contratos con clientes o sea muchas cosas firmadas probablemente y algunas ya no son viables o algunas van a tener que cambiar la forma de cómo se contrató entonces tenemos que estar muy pendientes en estos casos de cuáles son esas condiciones para poder tener las conversaciones para poder tener los mecanismos de actuar y que no vaya a haber de nuestra parte un incumplimiento que nos pueda originar una sanción una demanda ok entonces esos son los tipos de riesgos verdad que nos estamos enfrentando actualmente todavía seguimos enfrentándonos ese riesgo a esas cuatro categorías de riesgo y estos riesgos principales y ahora tenemos que ver bueno cómo respondemos qué es lo que tenemos que hacer para responder entonces lo primero que tenemos que hacer es priorizar primero hacer esa evaluación identificar cuando estamos hablando de estas cuatro categorías eso nos ayuda muchísimo a poder esquematizar y a poder decir bueno estos riesgos si digo riesgos financieros cuáles son esos riesgos financieros que no tenga dinero que no tenga qué puede pasar la pregunta mágica es qué puede pasar qué puede pasar que me que me origine que no logre los objetivos del negocio o que ponga en riesgo la viabilidad del negocio o que me origine un gran problema en el negocio ahí vamos llegando a identificar los riesgos nuevamente ahora que los tenemos identificados hay que priorizar porque hay que gestionarlos ¿verdad? tenemos que evaluar estos dos aspectos cuál es la probabilidad de que el riesgo ocurra y cuál es el costo o el impacto que tendría en el negocio si se materializa hay algunos riesgos que son más probables que otros por ejemplo si ustedes me preguntan a mí el riesgo de un cierre total hoy en día en la República Dominicana no es que no exista pero yo no diría que es un riesgo alto o sea que es altamente probable ¿por qué? pues por el comportamiento que ha tenido todo el tema de la ocupación de las clínicas de las camas el tema del nivel de los contagios el tema del nivel de las muertes o sea hay un comportamiento y bueno que ya comenzó el plan de vacunación hay un comportamiento que indica que la probabilidad de que eso ocurra o es media o es baja pero realmente no es alto ahora el costo o el impacto en el negocio de materializarse tampoco es igual de todos los riesgos porque puede ser que tengamos un riesgo de ausencia laboral durante un tiempo puede ser que tengamos un riesgo de alguna multa o sanción o puede ser que tengamos un riesgo de cierre por un incumplimiento o un riesgo crítico de falta de liquidez en la cual yo no pueda afrontar enfrentar los pagos que tengo que hacer a mis suplidores a mi nómina también a los organismos regulatorios a los bancos y entonces pueda verse afectada la viabilidad del negocio entonces tengo que evaluar esas dos cosas ¿para qué? para buscar primero las medidas para manejar y mitigar los riesgos que son de alta probabilidad de ocurrencia y de alto impacto para el negocio en eso me tengo que focalizar primero y después voy atendiendo los demás entonces un plan de respuesta para prevenir pérdidas minimizando los riesgos en el caso de los riesgos estratégicos fíjense lo que les voy a enseñar acá esto es lo que llamamos una matriz de un plan de respuesta ¿qué es esta matriz este plan de respuesta? si ven del lado acá del lado izquierdo tenemos los riesgos los numeramos ¿verdad? y después tenemos estrategias ¿verdad? son unas estrategias que tienen una referenciación ¿y por qué? porque puede ser que tengamos una estrategia que mitigue o que nos sirva para varios riesgos entonces pero es una sola estrategia entonces tenemos que identificar tenemos que hacer este mapeo tenemos que buscar que al menos exista un plan de respuesta para cada riesgo y después nos toca gestionar estas estrategias entonces por ejemplo el riesgo de reputación ¿qué tenemos que hacer? hay que hacer un plan de marketing hay que hacer comunicación tenemos que revisar si son necesarios nuevos productos y servicios adaptar los nuevos productos y servicios a la realidad pero ciertamente tenemos que tener un plan de marketing para comunicar el mercado ¿qué queremos decir en el mercado? ¿qué tenemos que cuidar? ¿ok? el plan estratégico hay que hacer un plan de 90 días los planes trimestrales hay que revisar hay que hacer un plan trimestral y hay que tener un control de ejecución y una revisión de las metas semanales ¿verdad? tenemos que ponernos metas y dos semanales los riesgos de paralización fíjense que los riesgos de paralización en este caso acá tenemos varias actividades que son necesarias y nos van a ayudar a manejar ese riesgo de paralización tener el plan trimestral el plan de comunicación plan de comunicaciones con el equipo los rituales o sea tener tener al equipo preparado bueno ¿qué pasa si hacer networking con otros dueños de negocio gremios asociaciones coaching grupal este nunca es el momento para estar aislado pero un momento de crisis es lo peor que podemos hacer tenemos que estar en comunicación tenemos que estar en eventos como este tenemos que estar en haciendo networking viendo cómo cómo se están haciendo la la los riesgos que se están viendo cómo están reaccionando es momento de de no estar solos de comunicarnos obviamente crecer crecer nosotros aquí aquí tenemos empresarios ¿verdad? si yo les pregunto a los empresarios que están acá pues lo que lo que el objetivo y lo que quieren y por qué están aquí porque están haciendo su negocio porque quieren que crezca su negocio quieren protegerlo quieren que tengan un negocio exitoso ¿verdad? rentable comercial muy 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 rentable que crezca pero para tener un negocio exitoso lo primero que se necesita es un empresario que se esté formando que se esté educando lo mejor formado posible que esté el empresario el dueño de negocio eso va a tener un impacto directamente proporcional con el éxito del negocio que tienes que preparar tú Jim Rohn decía no 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 tienes que trabajar más en ti que en tu trabajo no pidas que las cosas sean más fáciles prepárate para que tú seas capaz de enfrentar lo que venga entonces necesitamos prepararnos ¿no? y aquí tenemos una de estas herramientas para la visibilidad de clientes y mercado nuevamente plan de marketing comunicación nuevos productos y comunicación con clientes actuales según clasificación esto fue durante los primeros meses de la pandemia un factor crítico de éxito de muchos negocios los que reconocieron que tienen que tenían que comunicarse directamente que no todos los clientes eran iguales que hay unos clientes hay que evaluarlos están los prioritarios están estos clientes que son fieles los clientes VIP o los clientes leales tenemos que tener no basta con la comunicación general con esos clientes hay que comunicarnos directamente con ellos para la pérdida permanente de clientes nuevamente plan de marketing comunicación plan de comunicación de acuerdo a la evaluación plan de identificación de nuevos productos encuestas a clientes llamadas estas comunicaciones para la viabilidad del negocio nuevamente el plan de marketing la evaluación de los nuevos productos así como para la innovación también y bueno la identificación de nuevos productos en el caso de los riesgos financieros la falta de liquidez es un riesgo que siempre siempre va a ser crítico y tenemos muchas cosas que tenemos que hacer el mismo plan de marketing ¿por qué? porque nos ayuda a seguir manteniendo o recuperar el nivel de ventas que nos va a ayudar con los riesgos de liquidez adaptar también a nuevos productos la proyección de flujo de caja entre 9 y 12 semanas es crítico tenemos hoy que saber poder prever las entradas y las salidas semanales de las próximas 12 semanas para poder tomar acción hoy el cálculo del punto de equilibrio y las metas revisadas anual mensual semanal diaria optimizar los procesos de cobranza las metas semanales y diarias las negociaciones con suplidores la solicitud de periodos de gracia préstamos alquileres el plan de reducción de gastos fijos acuérdense de la grasa la revisión de la estructura eliminar lo que no sume el plan de venta de inventario de lento movimiento y de fácil reposición nuevos esquemas de referidos para el riesgo de información financiera oportuna y fiable elaborar el presupuesto todos los negocios todos los que estamos aquí tenemos que tener nuestro presupuesto 2021 y ya hoy es más ya casi que vamos al de abril ya hoy tenemos que tener la proyección es decir los tres meses que ya son reales enero, febrero y marzo que ya cerramos hace tiempo más la proyección de abril a diciembre y cómo se ve el año ¿verdad? cómo vamos con las metas de la rentabilidad cómo vamos con estas metas ya estamos a punto de cerrar este abril si no tenemos un presupuesto y ya lo vamos a hacer la semana que viene entonces tenemos que considerar la información real de abril diseñar el tablero de indicadores de gestión lo que les decía necesitamos saber cuáles son los números que tenemos que estar viendo el comportamiento de los clientes los nuevos clientes los clientes las visitas diarias la tasa de conversión cómo vamos con el ticket promedio necesitamos tener los indicadores necesarios mínimos y poderlos estar viendo plan para reforzar el equipo interno y externo y un plan de cierre contable oportuno la elaboración del calendario mensual de contabilidad y checklist de verificación para que verifiquemos que todos lo estamos manejando bien para la estructura insostenible la grasa evaluar la estructura actual espacios equipo de trabajo eliminar lo que nos sume evaluar optimizar y sistematizar procesos y eliminar ineficiencia por eso que yo digo que para muchos negocios este proceso fue o sea pasar por esta crisis fue una gran oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento el plan de 90 días control de ejecución y metas semanales para riesgo de crédito verificar el perfil de crédito actual los requisitos de acceso al crédito elaborar un plan reunirnos con ejecutivos para la devaluación calcular la posición monetaria actual los activos menos los pasivos en dólares y ver y tener un plan de cobertura para la ejecución de garantías solicitar periodos de gracia préstamos alquileres verificar el perfil de crédito actual nuevamente para la devolución de anticipos pues un plan de comunicación con los clientes actuales según la evaluación para los riesgos operativos tenemos la parte de equipo fíjense que aquí ya vamos como repitiendo algunos porque lo que les decía las estrategias van a diferentes riesgos entonces nuevamente plan de comunicaciones plan de capacitación al equipo hay que tener mucha comunicación control de ejecución plan de comunicación diaria plan de continuidad y reapertura con las medidas mínimas necesarias plan de comunicaciones para los riesgos de home office y equipo las políticas de trabajo remoto si esto es una posibilidad o es una realidad tenemos que tener esas políticas de trabajo remoto cómo funciona esto que tiene que cumplir nosotros como dueños como jefes como líderes que tienen que cumplir nuestro equipo entonces tener todas esas políticas agendar reuniones semanales compartidas con el equipo cuando estamos lejos más tenemos que tener puntos de encuentro pero con reuniones ordenadas y planificadas y agendadas ¿verdad? nuevamente nuestro plan de 90 días para el control de suministro negociaciones hay que estar tan cerca de clientes como tenemos que estar tan cerca de los suplidores y sobre todo los suplidores críticos evaluar optimizar mejorar nuestros procesos internos determinar los niveles de inventario calcular los tiempos de reposición tener nuevas políticas de reposición el plan de venta de inventario de lento movimiento el plan para la continuidad de procesos plan de identificación adaptación de nuevos productos y servicios evaluar optimizar mejorar nuestros procesos para la plataforma tecnológica evaluar la suficiencia y el estado de los diferentes elementos de la plataforma tecnológica evaluar la vulnerabilidad del acceso a las instalaciones algo que le pasó a algunos de mis clientes con locaciones fueron algunos robos sobre todo en diciembre entre noviembre y diciembre saben que hay como mayor presión y más necesidad y pues suben los índices delictivos entonces tenemos que tomar las previsiones y cuidar nuestras locaciones para la satisfacción de clientes plan de marketing plan de comunicación identificación de las nuevas necesidades nuevos productos adaptación encuestas a clientes nuevo esquema de referidos para los riesgos de cumplimiento cuáles son esas estrategias networking con otros dueños de negocio con gremios con asociaciones saber qué se está haciendo cómo se está respondiendo no quedarnos con dudas buscar asesoría profesional en caso de ser necesarios desde el punto de vista laboral desde el punto de vista fiscal tener un calendario mensual de cumplimiento con leyes y regulaciones para asegurarnos que estamos cumpliendo que nuestro equipo cumple los networking la asesoría profesional el calendario este mensual bueno básicamente son repetimos aquí las mismas estrategias para los diferentes riesgos entonces cuando identificamos los riesgos identificamos cuáles son esos planes de respuesta entonces ahora tenemos que administrar el cumplimiento de este plan de respuesta entonces con un control de ejecución donde listamos todas estas cosas que fuimos identificando y pues con cualquier control de ejecución vamos midiendo a quién es el responsable cuál es el estatus y vamos ajustando asignando una fecha para la ejecución ok entonces esto es muy importante porque nuevamente como siempre decimos es importante planificar pero es igual de importante ejecutar y aquí tenemos continuamos con el archivo acá entonces para cerrar y después este poder darles la posibilidad que me hagan todas las preguntas que puedan tener les dejo este mensaje del fundador y CEO de Facebook en un mundo que cambia realmente rápido la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es en no asumir riesgos si estamos haciendo negocios y queremos crecer y queremos ser exitosos sabemos que tenemos que asumir riesgos pero eso no quiere decir que no debamos identificarlos y manejarlos para tratar de disminuir el impacto en nuestro negocio es decir prepararnos bueno Eliana no sé cómo hacemos el tema de las preguntas bueno muchísimas gracias Carmen por tan valiosa exposición muy buena información para todos ya pueden iniciar a hacer sus preguntas pueden ver un icono en la parte de arriba que tiene una manito levantada o pueden escribir al chat yo voy a estar atenta a ambas opciones donde quieran para que puedan entonces abrir su micrófono y hacer las preguntas excelente no sean tímidos o entendieron todos pueden hacer sus preguntas sí estas son son cositas bien que a veces abruman decimos wow tenemos que responder y tener tantas cosas pero pero sí hay que hacerlo hay que hacerlo hay que prepararnos todo esto se trata de eso de estar de anticipar anticipar esas cosas que pueden pasar y ya hoy esto es mucho más inteligente incluso este estas charlas las comenzamos a dar el año pasado justo a comienzos de abril y hoy después que pasó un año es más necesaria todavía porque ya sabemos que hay algunos riesgos que pues puede ser que antes pensábamos que eran o imposibles o muy 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 improbables y ya sabemos que no que no es así todo puede pasar nadie se imaginó que iba a pasar todo esto que ha pasado y los impactos que han tenido en el negocio y fíjense también mientras se deciden hacer preguntas les comparto cosas de mis clientes hay 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 en este año lastimosamente muchos negocios cerraron pero muchos negocios del mismo giro crecieron porque el mercado cambió pero el mercado no en todos los giros pero en muchos de los giros no desapareció o sea y entonces si yo me salgo del mercado como opción mis clientes o los clientes van a ir con otro actor con el que se quedó con el que con el que pudo aguantar con el que pudo identificar estos riesgos y trabajarlos con el que no se quedó sin 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 liquidez con el que cuidó los clientes con el que con el que hizo su previsión eso yo lo he visto muchísimo con mis clientes por ejemplo todo lo que tiene que ver con servicios médicos sigue teniendo es más los que los que se prepararon han crecido enormemente y estos primeros meses del año 2021 están siendo fabulosos porque hubo muchas salidas entonces pero el mercado sigue siendo igual porque la gente sigue necesitando los servicios médicos entonces ahora van a los actores que quedan igual con con algunos salones con este con servicios todo lo que son los servicios profesionales para para apoyar a la pequeña y mediana industria de hecho son negocios que han crecido mucho negocios muy que tienen cada vez más mercado creo que había un comentario uno o dos o no sé ah no eso es personas que están entrando si aquí vemos si pueden por favor mostrar los primeros cinco pasos ya que puedo entrar cuando vivimos por el sexto paso te vamos a mostrar un poquito para que veas cuando entraste esto esto rápidamente no son tantos slides básicamente comenzamos a hablar de lo de lo que son los riesgos verdad de las categorías aquí mencionamos los principales riesgos en esas cuatro categorías y entonces comenzamos bueno por los estratégicos los financieros los operativos los de cumplimiento aquí hablamos de cómo hacer esa prioridad para el plan de respuesta y aquí mencionamos algunos de los de las respuestas las personas que yo te puedo mandar este eliana este archivo y tú lo puedes compartir con las personas que estén interesadas lo pueden utilizar de referencia igual también es importante que sepan que el webinar de hoy y el anterior bueno como le habíamos explicado quizás algunos no han participado en el otro vamos a tener una secuencia de 12 webinars desde el ministerio en conjunto con Action Codes ese es el segundo es importante que puedan participar en los que continúan porque al final de parte de Action Codes van a tener una pequeña sorpresita que es como hacerle un diagnóstico a las empresas que hayan participado en todos los webinars es muy probable que se suban a las redes del ministerio todavía no está confirmado pero si están siendo grabados para que todos puedan ver el webinar completo correcto correcto bueno entonces igual yo les dejo les voy a dejar por acá en el chat voy a escribir yo mi cuenta bueno la cuenta de Action Coach la voy a dejar acá por si acaso esta rd perdón esta es la cuenta y voy a dejarles mi cuenta también y entonces pues nos pueden comunicar por acá y por el whatsapp les voy a dejar por acá también el whatsapp de nosotros para cualquier consulta cualquier aclaratoria con esto excelente muchísimas gracias carmen pueden ver entonces los contactos tanto de la cuenta de Action Co como la cuenta directa de carmen y como su número de whatsapp por cualquier consulta que tengan nueva vez carmen te damos las gracias por tan excelente información brindada la noche del día de hoy también a cada uno de los participantes por haber aprovechado esta valiosa información seguro que tengan muy muy buenas noches y todo el éxito del mundo con sus negocios por acá siempre a la orden muchas gracias al ministerio por su invitación muchas gracias gracias a ustedes nos vemos entonces el próximo miércoles recordando que toda la información se la vamos a mandar a sus correos donde pusieron la información en el formulario de inscripción pasen una excelente noche hasta luego buenas noches